Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Es importante que en nuestro programa demos cabida a la posibilidad de que universidades fraternas, instituciones pares, pares académicos como se le denomina, comenten también sobre su área de desarrollo y prospección respectiva. Y es el caso, esta vez, de la Universidad Técnica de Machala a través de su director de investigaciones, el doctor Luis Felipe Brito Gaona, a quien damos la cordial bienvenida. Bienvenido, Luis Felipe. Doctor John Franco Rodríguez, directo amigo. Reciban ustedes un cordial saludo de parte también de nuestras autoridades, encabezadas por el doctor César Pizarra Barra. Y el mío propio, agradeciendo por esta invitación. Y un cordial saludo a todos los que nos ven por esta transmisión. La importancia de que en la zona sur del Ecuador exista una universidad próspera, una universidad que permanentemente se encuentra investigando, generando nuevo conocimiento para retroalimentar su proceso formativo, es el caso de la Universidad Técnica de Machala, que tiene ya una trayectoria muy larga en este ámbito, en la formación de profesionales en las diferentes disciplinas que se mantienen en la universidad. Sin embargo, al ser este un programa relacionado a la agricultura, al desarrollo, obviamente la conversación decanta hacia el área específica como tal. ¿Cuáles serían en la zona sur del Ecuador los impactos que la Universidad de Machala recoge luego de su fructífero trabajo? Adelante, Luis Felipe. Doctor, quisiera comenzar indicando que estamos en el mes de la gesta histórica de la Universidad Técnica de Machala. Muy bien. El 22 de noviembre se cumple 52 años de esa lucha en las calles por la creación. Es la única universidad pública en esta provincia y, por ende, cumple un rol importantísimo dentro de ella. Las universidades juegan un papel clave realmente en la formación de los futuros profesionales. Sin embargo, la realidad actual, la velocidad que esto nos ha llevado, el tema de la pandemia, en la que se transmite la información, crece exponencialmente, así como la capacidad tecnología que nos permite aprender esta nueva realidad, hace que hayamos innovado en estos pocos meses realmente. Ha sido un salto que hemos realizado, no solamente la técnica de Machala, sino a nivel del Ecuador y yo diría latinoamericano. La Universidad Técnica de Machala tiene cinco facultades, ciencias sociales, ciencias empresariales, ingeniería civil, ciencias químicas, y la parte que estamos ahora, que nos trae este conversatorio, es la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Aquí es imposible pensar que una universidad que no escuche el contexto, que se aísle y que no evolucione, y nosotros hemos hecho eso. Como URMAX, nos hemos comprometido a mantenernos en contacto con todo nuestro contexto para promover justamente el desarrollo y mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Realmente es una provincia de lo otro. La destacada participación que tiene la Universidad Técnica de Machala, a quien le hacemos un seguimiento permanente, implica que priorice en sus líneas de investigación, en sus líneas de trabajo, obviamente el aupamiento de la producción agropecuaria en términos generales. Machala es un emporio de producción de banano, de cacao, de camarones, algunas otras frutas tropicales que emergen como tal. Sin embargo, ahí está importante la universidad también asociada con otras unidades académicas que también tributan al desarrollo en conjunto de este territorio, digámoslo así. En tu caso, Luis Brito, que eres economista agropecuario y eres doctor de posgrado por la Universidad de Coruña, ya has tenido la oportunidad de ver otros ámbitos, en otros países inclusive, en los que has viajado, de qué manera el relacionamiento que la Universidad de Machala con el ámbito internacional se capitaliza y se direcciona para este espacio territorial, hablando. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto? Claro, todo en la universidad realmente trabaja articuladamente. No solamente la Facultad de Ciencias Agropecuarias hace su labor independientemente del resto de las áreas. Aquí todos debemos trabajar y articularnos como un todo para generar propuestas en beneficio de la sociedad, de nuestra zona de influencia, como lo sabemos nosotros. El hecho de generar esas alianzas, esas redes, y el hecho de conocer otros espacios, otras universidades, tanto a nivel local, me refiero a nivel nacional, del Ecuador, como a nivel internacional, nos hace ampliar esa mirada. Usted, doctor, sabe perfectamente, y todos los que nos ven también, si han tenido la oportunidad de trabajar en redes, o compañeros de investigación multidisciplinarios, saben la importancia que tiene el trabajar en equipo, porque una área no lo sabe todo. O sea, siempre vamos a requerir de complementarnos con otra área que nos permita dar soluciones. Así es. Así es, eso es importante reconocerlo, Luis Felipe, ya que la sociedad implica, o la sociedad se mueve, o se direcciona hacia donde la academia la impulsa. Pero el trabajo en la academia, obviamente, es un trabajo colaborativo, es entre todos, todas las ramas del conocimiento. Sin embargo, es importante siempre destacar el hecho de que el hambre no es para un solo día, el hambre es para todos los días, y el sistema de producción agropecuario, obviamente es el primer filón de batalla, en este caso, universitario de la Universidad Técnica de Machala. Es importante destacar aquí que en esta época de pandemia, el sector agroalimentario prácticamente no paró. Imagínate que nosotros hayamos estado en pandemia y que el sector agroalimentario haya parado. Imagínate el problema grande que hubiéramos tenido, y eso es digno de destacar. Realmente, las personas que trabajan en el campo son dignas de admirar, y realmente la universidad, el Estado, la sociedad, las empresas, estamos obligados, y debemos comprometernos justamente a apoyar ese sector. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Son las palabras iniciales del doctor Luis Brito Gaona. Estamos conversando con él sobre el impacto que tiene la Universidad Técnica de Machala en la zona sur del Ecuador. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando con el doctor Luis Felipe Brito Gaona. Él es el director del Centro de Investigaciones de la Universidad Técnica de Machala. El doctor Brito es economista agropecuario y es doctor por la Universidad de Coruña, España. Luis Felipe, es importante destacar que la Universidad Técnica de Machala tiene una larga trayectoria trabajando en favor del sector agropecuario. ¿De qué manera el trabajo investigativo de la Universidad Técnica de Machala promueve el desarrollo sostenible en estos sistemas de producción? Considerando la biodiversidad, ustedes me imagino que sí conocen mucho de la provincia del Oro y si no, pues los invito a que conozcan. Hay una gran biodiversidad. El potencial agropecuario de la zona es impresionante. Y la universidad como parte de esta zona tiene dominio que justamente hacen de que podamos nosotros actuar y darle, trabajar junto a la sociedad. Y aquí nosotros como URMACH tenemos el dominio economía, empresa y productividad en la que ha desarrollado una línea de investigación denominada producción y desarrollo agroalimentario. Importantísimo. Tú sabes cómo se produce y cómo hay que desarrollar realmente el sector agroalimentario. Y esto promueve el desarrollo de las actividades productivas con el fin del comentario, asegurar esa sostenibilidad ambiental, productiva, muchos de esos temas. Y realmente la soberanía alimentaria y energética del país mediante procesos científicos, tecnológicos, para crear soluciones eficientes y resolver los problemas de este sector. Ahora bien, es importante también destacar aquello, ese trabajo en cooperación, ese trabajo colaborativo que hace Técnica de Machala, todas sus unidades académicas y también los gobiernos autónomos, los actores sociales, que en un verdadero trabajo en equipo, aúpan el desarrollo agropecuario en la zona. Es importantísimo la articulación con el Estado, con los gobiernos descentralizados, con las empresas, con la comunidad. Realmente eso es algo que nos falta todavía por consolidar, el poder trabajar con las empresas. Con la comunidad lo hemos trabajado perfectamente, porque tú sabes que la investigación, la vinculación, la docencia, debe trabajar con un todo para justamente ir a la sociedad. Lo hemos hecho sin problema, pero las empresas sí deberían, por lo menos en la provincia del oro, debemos tratar ya de involucrarnos mucho más con la universidad y la universidad también involucrarse con las empresas para poder justamente generar esa sinergia que nos permita dar unas soluciones mucho más fuertes a la sociedad, darle soluciones a la sociedad. Y realmente esto va a ser un ganar-ganar. Todos ganaríamos ese trabajo articular. Hablando del caso agropecuario, que es el que nos compete principalmente, vemos que el desarrollo que van teniendo sistemas de producción de banano con su respectiva diversificación, porque se empiezan no solamente al banano convencional, sino a emerger también el banano orgánico como tal, algunas zonas productoras de orito y de otras cultivares también de banano, plátano, cacao y camarones principalmente. Pero también emergen otros cultivos no tradicionales que Universidad Técnica de Machala se encuentra impulsando. Claro, mira, la Universidad Técnica de Machala tiene hasta el momento 251 proyectos que están en la Universidad de Encartera, de los cuales 62 proyectos son proyectos que dan solución justamente a este sector. Y aquí tenemos la línea de utilización como recursos naturales, tenemos fitosgramiento, recursos genéticos, tecnologías aplicadas al desarrollo agropecuario, tenemos temas de sanidad animal y zoonosis, efectos del tanto climático, bueno, muchos proyectos que van enfocados justamente a desarrollo. Y por ejemplo, comentarte que en estas áreas tenemos, por ejemplo, proyectos que están trabajando sobre control de riego automatizado, por ejemplo, en la parcela de bananos, que es muy importante. Pese a que existen algunos modelos, los proyectos que nosotros estamos realizando es justamente para que nuestra zona de influencia, en nuestro contexto, en nuestro territorio, puedan ser útiles. Además, tenemos también otro tipo de proyectos como estimación de secuestro de carbono, por ejemplo, en suelos cultivados, o también proyectos sobre contaminación de metales pesados, que justamente es una gran problemática de lo que yo ahora estaba conversando con los profesores en el sector cacotero, es un gran problema por el cacao. Incluso se estaba hablando de que están queriendo cerrar los mercados internacionales porque se estaba encontrando ese problema en el cacao. Entonces, la universidad es la llamada justamente a buscar ese tipo de soluciones y que se genere esa producción y que no se vea truncada por estas cuestiones que pueden ser solucionadas a través de la universidad. Claro. Vemos entonces que la tendencia del mundo contemporáneo es tomada por la Universidad Técnica de Machala y la revierte y la aplica, interactúa con todos y cada uno de sus líneas productivas, o investigativas y productivas a la vez también. Y en este es el caso de la actividad agropecuaria. En esto es importante ese relacionamiento y esa aplicabilidad y ese potenciamiento que se le da al sistema de producción como tal. Así es, estimado doctor. Y le comento que aquí en la Universidad Técnica de Machala tenemos la Facultad de Ciencia Agropecuaria donde están las carreras de agronomía, está veterinaria, acuacultura y la carrera de economía agropecuaria. Y también, pese a ello, generamos proyectos para que se puedan dar soluciones, también hemos desarrollado proyectos como turismo de aventura, turismo agroecológico, vamos a las bananeras, cacoteras, camaroneras, ya con una especie de... Agroturismo. Agroturismo, exactamente. Incluso en la universidad estamos trabajando y queremos potenciar que en nuestra propia universidad se genere ese agroturismo, que en nuestra lechería... Tenemos un bosque aquí en la universidad, tenemos todo un campo bonito, ¿verdad? Que queremos nosotros también potencializar como universidad para que también vayan buscándose ese tipo de emprendimientos y que la gente también vea ese lado, ¿no? De que sus fincas también sean un aporte al turismo de aventura. Muy interesante. Muy interesante. Estamos conversando con el doctor Luis Felipe Brito Gaona, director de investigaciones de la Universidad Técnica de Machala. Es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos de forma inmediata. Sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la Universidad Técnica de Machala en su aniversario con relación a su impacto en el territorio sur del Ecuador. Hemos estado conversando con el doctor Luis Felipe Brito Gaona. Él es el director del Centro de Investigaciones de la Universidad Técnica de Machala. Luis Felipe es economista agropecuario y obviamente ese es el tema alrededor del cual hemos estado haciendo mayor énfasis. La pregunta sería, ¿hacia dónde vamos en tendencia futura y con todas esas líneas de investigación, obviamente desde el campo agropecuario y desde otras especialidades también, con el impulso que le da la Universidad Técnica de Machala? Adelante, Luis Felipe. Bueno, las líneas de investigación realmente tratamos de ir generando cada dos años ese tipo de cambios. Porque tú sabes que las sociedades evolucionan. Todos evolucionamos. Las empresas, los dictados, las personas, ¿verdad? Y por tanto, la universidad también debe evolucionar y por lo tanto también su línea de investigación. Tenemos que estar acordes a las realidades actuales, a lo que la sociedad demanda. Y actualmente nosotros habíamos hecho toda una reducción de trabajo, talleres, que justamente nos permitieron conocer las líneas que tenemos actualmente vigentes con su dominio. Y que justamente en el próximo año nos tocaría nuevamente ir actualizando, ir viendo qué hace falta a la sociedad o qué hace falta comenzar a trabajar como universidad para justamente generar ese tipo de trabajo a través de los proyectos. Incluso para los rediseños también de las carreras que nos sirven muchísimo para que puedan también los chicos, los estudiantes puedan estar también a la vanguardia y no tengan conocimientos muy, de épocas que no corresponden a la actualidad. Entonces eso nos permite también poco a poco ir trabajando con la universidad cada dos años con respecto a la línea de investigación y las actualizando. Esa relación que tiene de forma directa la generación del nuevo conocimiento y esa retroalimentación que hace en el currículo, como bien lo señala Luis Felipe, da la pauta para que el contenido que imparte la universidad siempre sea de vanguardia, siempre sea lo último que se encuentra en nuestro ámbito de acción. Sabemos que el conocimiento se revoluciona permanentemente y por eso es importantísimo el filón de la investigación y esa retroalimentación hacia el currículo. Así es, y también está el tema de posgrado. A través de los proyectos de investigación, los chicos, los estudiantes, también tienen la oportunidad de formarse, de estar a través de los proyectos generativos o formativos que dan la posibilidad de que ellos lo apliquen, vean claro, lo ven en clases, lo apliquen a través de los proyectos de investigación o vinculación y puedan ir conociendo, palpando la realidad de cómo realmente es su profesión. Además, sabes que los recursos tampoco son ilimitados, los recursos son ilimitados y a través de estos proyectos nos permiten tener esas, volvemos a las redes, volvemos a los aliados, que nos permiten justamente, de lo que no podemos nosotros trabajar, vamos con, nos aliamos y podemos buscar justamente soluciones en conjunto para que se puedan dar ese tipo de iniciativas y se plasmen que son proyectos que se den soluciones como corresponde. Y aquí sí quisiera solamente mencionarte una cuestión, nada más, estamos ya lanzando la componente de proyectos de investigación, los proyectos que por primera vez ya estamos trabajando junto a vinculación y entonces se denominan proyectos de investigación, vinculación, en la que ya vamos, tenemos un presupuesto, digamos que está muy, muy bien para poder trabajar. Ya dándole énfasis al trabajo cooperativo, a la búsqueda de fondos también externos y que también estos proyectos generen alianzas con otros profesores de otras universidades y dar solución y dar una respuesta concreta, tangible, palpable a la sociedad. Además de los proyectos semilleros que también ya con un recurso que hemos presupuestado también se pueden trabajar con un profesor, tutor y los estudiantes también por en general esos proyectos semilleros que también en su actividad formativa les dine muy bien a los estudiantes. Esto es importante, esa visión que se tiene como universidad, el mirar hacia el entorno, la tendencia como tal y la cooperación, porque efectivamente cuando revisamos el ámbito internacional vemos que los proyectos en red son priorizados y son mejor puntuados. Cuando una universidad, como en este caso la Universidad Técnica de Machala, junto a los aliados estratégicos que ya mencionaste en Luis Felipe y también asimismo los beneficiarios como tal, articulado a los gobiernos autónomos descentralizados y demás, logra captar la atención de la fuente de financiamiento, sobre todo cuando es para el potenciamiento y el acompañamiento que se haga a los pequeños productores, los de la economía popular y solidaria o los de la agricultura familiar campesina, que en el territorio de Machala también existen. Así es. Realmente esos son los sectores más, diría yo, vulnerables, que la universidad realmente debe ir a trabajar con ellos, el campesino, al pequeño productor, porque hay que darle también a ellos oportunidades para que se puedan desarrollar como tal. Y realmente ese es el fin de la universidad junto a nuestros estudiantes, ir y potenciar ese sector. Muy bien, Luis Felipe, se nos ha terminado nuestro tiempo. Un minuto de despedida y mensaje final a la teleaudiencia. Adelante. Yo quiero agradecer a ustedes, estimado doctor John Franco Rodríguez, por esta invitación. Agradecer a todos los que nos ven por esta transmisión y felicitarlos. Como universidad, ustedes también aportan al desarrollo de la provincia y el país. Y también hacemos un llamado para ver la posibilidad de formar estas alianzas con ustedes, trabajar en conjunto. Y realmente pienso que vamos a ser un gran país trabajando todos. Como universidad de Machala, también es importante mencionar que ya hemos sido acreditados por segunda vez y realmente eso también nos llena de mucho orgullo y también con la gran responsabilidad de seguir trabajando en búsqueda de esa excelencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor y economista agropecuario Luis Felipe Brito Gaona, director del Centro de Investigaciones de la Universidad Técnica de Machala. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta, por esos correos electrónicos. Sigan pues siempre en nuestra sintonía. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.